¡Sentando sin parar! ¡A ver, me monto! ¡Sentando sin parar! ¡Sentando! ¡Sin parar! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Me muevo en la gris, hoy no puedo parar! ¡Con este ritmo loco no paro de saltar! ¡Por eso te digo, la mocha sigue igual! ¡Y sigue saltando! ¡Saltando sin parar! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, 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 salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, y salta, salta, salta! ¡Moviendo tu cuerpo! ¡Muy pronto te verás! ¡La Zamba que bailó es un exatis total! ¡Por eso te digo, la mocha sigue igual! ¡Y sigue saltando! ¡Saltando sin parar! ¡Y salta, y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta, 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 salta! ¡Yeeyy! Bumba compa y salta y salta Salta, 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 y 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 salta, salta, salta. Me muevo en la disco, no puedo parar, con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual, que sigue saltando, saltando sin parar. Y salta, y salta, 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 y 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 y salta, y salta, 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 salta y salta, y salta, 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 salta